El primer super amo ha hecho una finta Se cae de superar a si mismo Tenemos que estar arriba derecha Abajo izquierda Astur Astur Vamos a ver Que tal esta partida Como se desposiciona Comprobamos que de momento La intro Bastante normal Que sabemos de ambos jugadores De estos debo reconocer Que no conozco completamente nada No los conozco Al menos por mi parte no hay mucho que mencionar Ya se pero lo bueno por la mano Aunque Astur Si podemos fijar tiene el mismo icono En los jabalíes de guerra Que todos los jugadores que hemos visto al principio Es una conspiración te lo digo ya Mira donde envía el primer super amo Un poco anormal en ese sentido Parece diferente de lo típico Te digo yo que es una conspiración No si ya lo parece El segundo super amo también se va con el primero No se va justamente a la primera expansión Mientras el VCE De Astur Se va directamente A scautear A la vez que un zangas Y hace lo propio Hace lo propio Maderman Que van a llegar casi al unísono A las bases de cada uno Si si pero se adelanta Creo que llega primero Efectivamente llega primero Astur Ve como perfectamente Uy Ha visto Parece que iba a ir al gas de espeno Pero no es una especie de cinta Y ahora va directamente a la primera expansión Y por parte de Maderman Él se queda aquí Haciendo fotografías Turismo Ha visto un poco lo que tiene Está haciendo la primera refinería También los barragones a punto de construirse Un solo depósito de monumentos Lo típico Y aún no se ve ni rastro De la reserva de producción No De hecho Ahí está la reserva de producción De todos modos Ahora Guadero ya lo acaba de identificar El VCE de Astur Lo pone un poco al lado de los minerales Persecución de Astur Por otro VCE Que persigue al zangano de Maderman Intercepta Y combate Combate de zánganos Y de obreros Y de curro Y lo va Lo salva a tiempo Primero dos veces a la base El tercer depósito de suministros Por parte de Astur El centro de mando Ya se está a punto de mejorar El comando arbitral Y también Un extractor Con los tres obreros Que ya están Extrayendo el máximo posible Y esta expansión cerca A punto de terminar De crearse Van bastante parejos En ese sentido La verdad es que sí Vamos a ver entonces Como siguen Ya está haciendo la primera reina Hay cuatro Zerlings Los cuatro Zerlings Parece que los van a mantener En la base principal Ni siquiera para protegerla Una fábrica por parte de Astur Abajo también Y como tú ya has dicho La primera reina También gestándose Sí, sí Y parece que está haciendo El reactor ya a los barracones Con dos soldados ya creados ¿Qué crees que va a estar A salir a esta vez Astur Como terreno? Está reuniendo Esos Zerlings En la entrada No me gusta nada Esta skin de los Zerlings Sinceramente Me encanta Yo estoy deseando tener La skin Para poder ponérselos Son ¿Cómo se dice? Ahora no sale la palabra Sé que los otros Son los rapos Son Zerks moicanos Los moicanos Zerks moicanos Segunda reina Segunda reina Termina ya el reactor Y la fábrica Vamos a ver Aún solo tiene Un Heiser de Vespeno Explotando por parte de Madarnan Atención que Astur Hace switch Astur Hace switch A reactor Y puerto estelar Posiblemente irá Exactamente A Ereviones Para luego ir seguramente A Bio Con un poco de Medevacs O puede que rega Un drop de Medevacs Con Ereviones dentro Como hizo una vez Lucifron Pero parece que tiene Por aquí Algún espía Superamo Mientras Me preocupa Me preocupa Fíjate que Ha fijado un Zerks Para ver si tenía Una primera expansión Que no Me preocupa más esto Tao Fíjate en este punto De aquí La verdad es que sí Porque lo tiene muy Muy fuera de sí Ese Zerks Intenta entrar Y se desparrama Por la rama Por otra parte Ha hecho Astur Un 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 Una sonda de estas Para Un barrido de escáner Perdón No me salía Justo en la base De Madarnan Ha visto lo que tenía Completamente Y ya está haciendo Justo en la entrada Estrecha De De la De primera expansión Con el nido de pestling Para bloquear Y La primera El primer tumor De creep A ver como reacciona Ante ello Un reptador Un reptador de espinas También Por su parte Astur Estábamos fijándonos Aquí en la pantalla De directo Que está haciendo ya El barracón Y Lleva el primer Centro de mando A su natural Está haciendo el búnker Para defenderse Y a la vez Ya está con unos Cuantos herediones Crea un vikingo Acaba de destruirle El superamo El primer vikingo Acaba de destruir el superamo Esto es llegar Y besar el santo Para ese piloto Acaba de perder El superamo Muy bien colocado Que tenía Y atención Esta supply block Supply block También Aunque poco le va a durar Ya ha creado Superamos Ese vikingo Parece que está vigilando A ver si hay algún superamo También por la zona El primer hellbat A principio También lo tiene aquí Para defenderse Mientras los herediones Pierden mucho juego Porque no está utilizando Oh Maderman Está aprovechando Para hacer cuatro creeps A la vez No está mal Cuatro creeps Que han quedado los Cuatro creeps Efectivamente Pero a mi me preocupa más El hecho de que Vaya A destruirle Por ejemplo El superamo No le pondrá No le va a dejar Fuera de supply Por suerte No pero es peligroso Porque es que Como pierda muchos más En exploración Podría perjudicarle Vamos a ver A ver cómo reacciona Tiene los primeros pestilings Pestilings con cerlings Un poco más La torre en esa primera línea Un poco arriesgado Sí Debería estar un poco más avanzado Aunque ese vikingo Ahí está scauteando Más posibles Más cazas de superamos Aunque también El primer drop Primer drop De medevax Primer drop No Vamos a poner un segundo Pestilings de Nintendo Y ya está Totalmente perdido Ha destruido Cuatro obreros No está mal Cuatro obreros Por tres unidades Y este medevax A ver cómo reacciona Este medevax Ahí se va a caer Ya cae Ya cae Ya cae No la consiguen Estas reinas Muy bien posicionadas Aquí para el creep Llega otra medevax Esa otra medevax Con un Esta vez un hellbat Un erevión Y un soldado Qué combinación más extraña Ocupa Ocupa bastante El Está Hablamos de cuatro espacios De población En un En una medevax Un Sí Vamos a ver Vamos a ver Esas dos reinas Esas dos reinas Pueden cazar la caza La van a cazar Tiene que tirar el turbo El medevax Que los consigue con el turbo Esquivar Vamos a ver cómo reacciona Ahora Lo va a meter a Sí Va Directo A este centro El hellbat de primera línea Erevión a la línea de trabajadores El hellbat interrompe a los berlings El enemigo aprovecha Para matar la mayor cantidad De sacanos Súbiles Solo queda el soldado El enemigo El enemigo Hace las suyas Mientras come daño El hellbat El enemigo Sigue destruyendo Hasta que Solo queda Definitivamente El murciélago infernal Que intenta destruir la reina Va a acabar con la reina Sí Efectivamente Muere la reina Muere la reina Y los primeros mutaliscos Reaccionan rápidamente Para destrozar completamente Y esta medeva que no sé yo si va a conseguir escaparse No Tampoco No se escapa Mientras tanto Los mutaliscos Ya van a hacer de las suyas Mientras Intenta hacer autodrop posiblemente Hay dos medevax más Con tres hellbs Parece que bastante Hay muchos hellbats Por los mutaliscos Bastante destacar la producción De Astur Bastante activo Y Ya con una férrea defensa Y preparando minas Vamos a ver cómo Van a reaccionar Por una parte Mientras parece que se va a expandir Por parte de maderman Ahí arriba Con esos 12 links Atención que llega A los mutaliscos A la expansión De Astur Empieza La mula La mula Está destruida Y destruye No tiene casi nada Solo las minas Solo las minas pueden defenderle Las minas No Intenta caer en una mina Pero no lo consigue Le acaba de devolver La bofetada de antes 8 a 8 Están ahora En cuestión de trabajadores Exactamente Igualados en obreros Pero perfectamente Podría hacer más Más ataques Por esos mutaliscos Ya que no tiene Solo tiene un soldado Para defender No Si tiene 5 ahora No 8 Actualmente de unidades Está 8 mutaliscos 26 sterlings Versus 8 soldados Un tanque 4 murciélagos Infernal Esos sterling De ahí Realmente no Esos sterling Están inactivos No se dice Que va a hacer Con todo Esos sterling De ahí Delante Tal vez Los esté preparando Hornando para Bailings Atención que se mueve Una nueva Hornada de mutaliscos Parece que se van a reunir El mismo punto Directamente Lo que ha hecho Maderman Expandirse La segunda Y la tercera Mientras que Esos mutaliscos Se fusionan Para hacer Un solo comando Para ir Solamente a la main Atención Es lo que veo Porque podrían encontrarse Con el vikingo Ese vikingo Que va a interceptar Pero va a ser Comida a pastelito Para los mutaliscos Que lo rodean Y lo destrozan Esa se le llama Bukkake Vamos a ver Cómo va a reaccionar Mutaliscos No hay defensa No hay defensa Se puede poner Por delante De hecho Se pone por delante Astur Lleva ya un rato Por delante Pero ahora está Muy por delante Que está atacando La línea Esos soldados Cómo reaccionan Esas minas Las minas Me parece Que las ha replantado Y no han hecho nada O sea No, no Se esperaba que me iba a volver A salir por arriba Pero se han jugado cuenta Que ha ido por abajo Y se terminan mal colocadas No han hecho nada Mientras tanto mutaliscos Discutan Contra la defensa Con mutaliscos Viendo que tiene Un poco de ataque aéreo Esa minas Muy buena colocación de Miena Por su parte De Astur Que sea uno solo Los demás A ver Comprobemos salud Tocados Tocados Están Aunque aquí ahora Se van a regenerar rápidamente Y puede que valgan otro ataque Esa maldita regeneración De los mutaliscos Tendría que hacer algo De actividad con ellos Podría mejorarlos Hacerlos mejoras Ya tengo preparando A punto de salir Thor Thor va a llegar En breve Pero por lo visto También tiene dos caminos De evolución No aprovechan Ni siquiera mejoras Terrestres Aquí hay un Estación Y ahora Con el primer Thor Para reaccionar Con los ataques Mejorados De distancia Pero Esos cañones Solo son buenos En unidades Correcto Contra unidades Pesadas Aéreo A ver como reacciona Ante eso A parte Tiene más alcance Que más Los cadernos Le interesa Cambiar a los misiles Gabalina Que están especialmente Pensados Para unidades Ligeras Y agrupadas Como suelen ser Los mutaliscos Exacto Pero con esa configuración De cañón castigador De 250 milímetros Poco le va a hacer Sigue con su producción De zerlings Aún no le sirven de mucho Ese creep Se ha quedado paralizado No está lanzando Con el creep Tampoco Por padres de Madarnan No hace más mejoras No investiga mejoras Ni de aéreas Ni terrestres Está por delante Está supply block O sea Está ahora mismo Astur bloqueado En suministros No tiene suficientes No está haciendo Depósitos de suministros No puede hacer nada más Otro parece que va Foco Los mutaliscos Los mutaliscos Esos depósitos de suministros Se va con el supply Hacia abajo Ahí están Esos misiles No te deniego Te deniego Esos mutaliscos Se aprovechan Dice no 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 Voy a evitarlo Se da cuenta Que ese Thor No tiene el cañón preparado Ya está Thor perdido No pero es que le convenía Fíjate Este Thor va a hacer Mucho menos que el anterior Directamente Fíjate Fíjate como lo está colocando Solo queda un vikingo Y un Thor Para resistir eso Esos mutaliscos Podían entrar más fácilmente Podría lanzar también Con los Zerlings Está bastante paralizando Maderman en ese sentido Podría hacer un mejor micro Pero parece esperarse Está sirviendo a sus propósitos Que es evitar Que Astur Se ponga por delante de él No olvidemos que Astur ya tiene Creo que ya tiene una victoria Si no me equivoco No Todavía es la primera Es la primera partida Vamos a ver ahora Cómo reacciona Está haciendo Bailings 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 Estamos viendo los primeros Bailings Cómo se producen Mientras tanto Ha avanzado un poco El ejército Astur Por su parte Atención Que llega la masa De mutaliscos Por este lado Vamos a ver dónde van La main Parece que van a ir a la main Otra vez a la línea de minerales A ver cómo reacciones No 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 Está patrullando Sencillamente querían comprobar Que no hubiera otra expansión En ese punto Así es Parece que los Zerlings Se están reuniendo Se están congregando otra vez Pero parece que tampoco Yo diría que va a ir a la Esos Zerlings Esos Zerlings Que aún no están haciendo Y caverna del ultralisco Caverna del ultralisco En la principal Dentro de poco Veremos a ultraliscos En el mapa amigos Puede que esto Cabe definitivamente Las tornas Parece que se intenta Expandir es esta vez Mientras a la vez Maderman Vuelve otra vez De nuevo Nuevo push A los trabajadores Ese tanque ahí No sabe qué hacer Está nervioso Ese tanque Acaba de fallar Cae el Thor Cae el Thor Ese vikingo Ese vikingo También cae Mutaliscos libres Están destrozando Un poco la economía Pero reacciona rápidamente Astur Un poco de daño Pero no el adecuado Podríamos decir Tenemos la tercera expansión Ya Definitiva La segunda expansión Que ya se está explotando Por parte de Astur Con dos torres Dos misiles Para defenderse Eficazmente Hay tres minas Inactivas por parte De Astur Que aún no las ha activado Parece que la va a recolocar Aquí en este punto Y vuelven los Y vuelven los Mutaliscos Aunque tiene un gran ejército De Zerling Que aún no está haciendo nada Debemos decir Que la producción De Maderman En recursos Está muy por encima De Muy por encima De Astur La verdad Si vemos Vemos los primeros Ultraliscos Ya en base También Podría hacer un buen ataque Ahora mismo Si utilizan los Mutaliscos Para apoyar Podría hacerle bastante daño Ahora mismo Yo diría que Se lo puede comer perfectamente Porque si miramos la base Los tanques No están desplegados No están en su mejor posición Ese búnker está vacío Podría hacerle algo Bastante dañino Aunque se está expandiendo La quinta Por parte de Maderman Aunque no son minerales de oro Atención Que vuelve Ahí se va a comer La mina Eso ha dolido No me robe las frases Efectivamente Le ha hecho daño No tanto como podría Habérselo hecho Si hubieran sido más minas Pero Ahora los Zerlings En movimiento Zerlings en movimiento Ultraliscos no Esos Ultraliscos están inactivos Esos Ultraliscos se han quedado Descansar en la base Con los Veilings Esos Zerlings Lo que quieren es solo Destruir la expansión Pero parece que va a interceptar Por parte de Astur ¿Por qué no envía los Ultraliscos? Llegan los refuerzos Llegan los refuerzos Vamos a ver cómo reacciona Esos Zerlings Que van a morir todos Si no lleva base apoyo Esto va a ser nulo Retrocede con los Zerlings Ereviones con la mejora De preignición infernal Especialmente diseñada Para acabar con estas unidades Es que hicimos el supply De los ejércitos Maderman se lo comen patatas Lo que pasa es que No sé por qué no ataca Con los Ultraliscos Es cierto Es cierto Tanto en obreros Como en fuerza de combate Y de recursos También está mejor Maderman De recursos también está mejor Maderman Está flotando muchísimo Astur Pero no lo gasta Primero señores de la prole Señores y señores Primero señores de la prole Señores de la prole Efectivamente En este lugar Vamos a ver Cómo van a reaccionar Los chichones de la prole Envía unos zánganos En la quinta base Ya solamente De los de la base principal Que ya no tienen nada explotado No sabemos realmente Qué va a hacer Maderman Podría acabar perfectamente Con su enemigo En estas condiciones Echa un vistazo A los obreros asesinados Por parte de Maderman 42 obreros Muy jugosa Yo creo que esos señores De la prole Solos No van a hacer nada Hay cuatro vikingos Que se los van a comer En patatas Y un Thor precioso Con la mejora del cañón Que puede Ese rescate Que hace con los mutaliscos Parece que ya está cago en todo Ya está cago en todo Maderman Ultradisco Sterling Pestling Parece la intro Del Heart of the Swarm Está ahora mismo Es una autenticia maravunta Parece que está eslojando Directo al grano Directo al grano Por parte de Maderman Me está disfrutando por el grano Al GG Ciertamente De la justa Que no puedo hacer nada GG de Maderman La victoria por Maderman Que partida más buena Más interesante Dicen GG Pero nadie se rinde aquí O sea Muy bueno